Desde que era yo muy joven, tuve la oportunidad de divertirme en el campo mexicano. En la ciudad de Coatepec, de donde era mi abuela, la familia tenía algunos cafetales, a donde me mandaban a trabajar a mi corta edad, que era un trabajo que más que trabajo era una diversión muy sana y un entretenimiento y un aprendizaje constante. Aprendí del campo, del campesino, aprendí a querer la tierra y a valorar la tierra. Aprendí del esfuerzo que hacen estos hombres por cultivar nuestra tierra. Hoy en día la disfruto, la vivo, la convivo, porque soy un gran fan del campo mexicano. Lo disfruto diario, lo camino diario. A lo largo de esta pandemia y del tiempo, he visto que este campo mexicano lo trabajan manos de personas de la tercera edad. La mano joven se ve alejado del campo. Algo bueno de la pandemia es que hace una semana empecé a notar que los hijos, los nietos, los bisnietos de los campesinos llegaron a su tierra que los vio nacer y empezaron a ayudar a sus padres a cultivar la tierra, a trabajar la tierra. Los niños experimentaban el olor del campo, sentían la frescura de la tierra, jugaban entre los matorrales. Y eso nos debe de enorgullecer, porque el campo tiene que prevalecer, porque la gente que se fue a las ciudades, tenemos que valorar mucho lo que el campo aporta a México. Qué bueno que estos niños, nietos, bisnietos, regresaron al campo a ayudar y a vivir con sus bisabuelos y con sus abuelos. Ojalá y continúen la tradición y sigan cuidando el campo, porque el campo mexicano vale oro.